Hola, somos la familia Montesinos y estamos aquí para la portada de mayo de Laberista UNG. Hoy por hoy, ¿qué es lo que más te apasiona? Definitivamente que me apasiona ser mamá y a través de esta pasión poder ayudar a otras mujeres. Hoy tengo una empresa a la que se les da trabajo a más de 700 mujeres. El 95% son mamás y creo que hoy por hoy, esa es mi pasión, servir y ayudar a otras mujeres. ¿Qué te falta por hacer? Me falta, además de viajar y conocer más el mundo, seguirme preparando en diferentes cosas que quiero explorar, que sé que puedo hacerlas, para crecer más esta empresa que hay más amigas. ¿Quién de tu familia te ha dado la experiencia más bonita? Pues, definitivamente que mis hijos, en mi caso, no tuve oportunidad de crecer con una familia normal. Pelé a mis padres a una edad muy pequeña. Entonces, siempre fue el anhelo de tener una familia y hoy que la tengo, bueno, he disfrutado cada una de las etapas de mis hijos. ¿Qué frase te representa? Haz lo que te haga feliz, sin importar lo que puedan decir los demás. ¿Cuál es el mejor consejo que te dio tu madre y que tú le darías a tu hijo? Mi mamá me dijo que siempre buscara hacer lo que me hacía feliz. Eso. Y a mi hijo, pues no quiero tenerlo. Entonces, así se va a quedar. ¿Cuál es la mejor experiencia que han vivido juntos? Híjole, es que tenemos muchas. Recuerdo mucho que cuando ellos estaban muy chiquitos, por ejemplo, cada quien escogía un fin de semana lo que quería hacer cada uno. Y creo que los que más disfrutábamos era cuando decíamos Día de Floquera. Y esto era realizar actividades en pijama, en la casa. Recuerdo, por ejemplo, una vez que en la cama, con las colchas tapadas, les dije que las iba yo a llevar a la prehistoria con dinosaurios. Y fue tan real para ellos que llegó un momento en que Alexi se estaba asustando. Y me decía, ya quiero regresar, ya quiero regresar. Entonces, son cuestas que se quedan ahí. Hemos aprendido que no necesitas tener una abundancia económica para ser feliz con los hijos. Hoy están disfrutando mucho esta etapa de ver a ella desarrollarse empresarialmente, de ver a ella que se va a otro país para perseguir sus sueños. Y creo que esa es la parte más importante, disfrutar cada etapa de tu familia. ¿Qué es lo que la gente nunca sabría de ti con solo mirarte? Que suelo sea, quizás en la paría sea muy seria, pero sí. Ella. ¿Cuál es tu lugar favorito en la tierra y casa? Mi cocina. Disfruto mucho cocinar para los demás. Disfruto mucho preparar sus platillos favoritos. Mi casa, mi casa es mi lugar favorito y es mi lugar seguro. ¿Qué distingue a un nivel? Hacer equipo. ¿Qué hay en el número uno de tu lista de deseos? ¿Qué es lo más atrevido que has hecho por amor? Lo voy a relacionar con el amor de madre. Creo que lo más atrevido fue salir de la violencia intrafamiliar. Aún con miedo, buscar la ayuda legal para finalmente protegerlos a ellos dos. Creo que esa es la parte más atrevida en su momento, porque estaba yo aterrada de miedo. Y bueno, cuando haces lo más atrevido, después es más fácil compartirlo con otras personas. Incluso, hoy es una de las razones por las que namos asesorías legales en la empresa. ¿Es la última? Sí. En tu funeral, ¿qué te gustaría que dijera la gente de ti? Que ayude a la gente y que por esa razón, la persona que lo piense va a hacer exactamente lo mismo.